En la Comisaría Rural del Distrito de Pacasmayo, provincia de Tejillo, con presencia del comandante Milner Burgos, el subprefecto provincial César Figo, entre otras autoridades, juramentaron a los coordinadores de las zonas 1 y 2 de este distrito, a fin de que el esquema organizativo de las puntas vecinales se fortalezca y avance en la recuperación de la participación ciudadana retraído en los últimos meses por la pandemia. Por la zona 1 juramentó como coordinadora la ciudadana Juana Victoria Valareso y por la zona 2 el ciudadano César Núñez. Se espera con estas labores impulsar al trabajo en conjunto para la lucha contra la criminalidad y la delincuencia que ha cobrado protagonismo en este tiempo. Las funciones que nosotros vamos a realizar es todo lo que involucra seguridad ciudadana. Seguridad ciudadana, estamos hablando de, también es parte del medio ambiente, ¿no? También el medio ambiente. Seguridad ciudadana, ya tengo ya cuatro años que he venido apoyando, ahora me han dado el cargo de coordinador zonal y nuestro, como siempre en la reunión que tenemos, nosotros somos ojos y oídos de la policía para poder trabajar en conjunto y hacer de Pacamayo un pueblo tranquilo, que haya seguridad y que haya respeto para el ciudadano que viene de afuera. Entonces, este trabajo venimos articulando básicamente con lo que respecta al área de gestión ambiental, quien estoy a cargo de la municipalidad de Pacamayo. Nosotros estamos coordinando constantemente, no solamente herramientas, sino también capacitaciones. Venimos desarrollando diferentes acciones de sensibilización en todas las juntas vecinales. La juramentación estuvo a cargo del comandante Milder Burgos. En esta ceremonia se les entregó chalecos y gorra distintivos del cargo, esperando colaboren para los fines encomendados.